¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Noticias Univisión Colorado. Les saluda Juan Carlos Gutiérrez. Cifras del programa Comunidades Seguras de Inmigración revelan que la mayoría de los inmigrantes deportados no tienen historial criminal violento. El programa de Comunidades Seguras está enfocado, según el gobierno, en detener y remover del país a criminales violentos, pero las cifras del propio Departamento de Inmigración reflejan una realidad muy diferente, como nos dice Fernando Pizar. Desde que partió el programa Comunidades Seguras en octubre del 2008, solo el 15% de los inmigrantes detenidos han cometido crímenes graves como asesinatos, violaciones y drogadicción. Esas cifras son muy consistentes. Puedes ver que el 15% de los que se identifican han cometido algo muy grave y muy serio y los demás simplemente no lo han hecho. En un comunicado, ICE indica que desde entonces ellos han deportado a 77.000 inmigrantes con récord criminal, 28.000 que cometieron delitos de máxima gravedad. Por otro lado, del total de deportaciones del programa, el 29% no tenía ningún historial criminal. Lo que me llama la atención a mí es que un tercio, casi un tercio, el 30% de todas las personas que son deportadas, que dicen ya no puedes quedarte en este país, nunca les cargaron con nada, no cometieron un crimen, no pueden decir tú me robaste o tú me mataste, nada de eso. Así que eso es algo muy grave. Arlington, Virginia, es una de las localidades que una vez inscritas en el programa han querido retirarse, pero el gobierno federal les ha dicho que ya no es opcional. Este miembro del Consejo del Condado dice que se sienten engañados. Y el problema más serio que tenemos como comunidad a nivel local, regional o nacional, es que estamos prácticamente enforzando una política que divide a las familias. Estamos sacando personas de Estados Unidos que tienen hijos nacidos en Estados Unidos, los estamos dividiendo. Oponentes al programa Comunidades y Seguras temen que la controversia sobre si el programa es opcional o no termine decidiéndose en los tribunales de justicia. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univision.